China reconoció que Israel tiene derecho a la autodefensa frente a Hamas tras las críticas recibidas por su postura ante la guerra y mientras el ministro de asuntos exteriores Wang Yi se prepara para una visita de alto nivel a Washington todos los países tienen derecho a la autodefensa pero deben respetar el derecho internacional humanitario y proteger a los civiles dijo Wang Yu a su homólogo israelí Eli Kohen en una llamada telefónica el día lunes según la agencia estatal china de noticias Xinhua las declaraciones parecen representar la primera vez que Beijing reconoce que Israel tiene derecho a actuar contra Hamas calificada de organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea el presidente de China Xi Jinping pidió la semana pasada un alto al fuego inmediato al tiempo que se ofrecía a coordinarse con Egipto y otras naciones árabes para impulsar una solución global, justa y duradera a la cuestión palestina China China se ha abstenido de condenar a Hamas por la pérdida de más de 1400 personas muchas de ellas civiles en un ataque contra Israel que comenzó el 7 de octubre los líderes del congreso estadounidense se enfrentaron a Xi por esta cuestión en una visita a Beijing el líder de la mayoría del senado Chuck Schuner pidió a China que se pusiera del lado de Israel y condenar a los ataques horas después de remeter contra Wang por no mostrar ninguna simpatía en el apoyo a Israel en estos tiempos difíciles y turbulentos los israelíes también reprendieron abiertamente a China Israel está profundamente decepcionado por las declaraciones oficiales de China y los informes de los medios de comunicación dijo el director general adjunto encargado de asuntos de Asia y el Pacífico Rappi Harpaz al enviado especial para asuntos de Oriente Medio Shaohun durante una llamada según una declaración en chino del 13 de octubre de la embajada israelí en Beijing Wang reiteró en la llamada de lunes que China está profundamente preocupada por la continua escalada del conflicto y la intensificación de la situación y profundamente entristecida por el gran número de víctimas civiles causadas por el conflicto volvió a condenar todos los actos que dañan a los civiles y se opone a cualquier violación de las leyes internacionales China apoyará firmemente todo lo que conduzca a la paz y hará todo lo que esté en su mano siempre que favorezca la reconciliación entre Palestina e Israel añadió Las autoridades de Estados Unidos han informado este martes que el 119 Escuadrón de Casas Expedicionarios ha arribado al área de responsabilidad del mano central de Estados Unidos Centcom por sus siglas en inglés en Oriente Medio con una unidad adicional de aviones de combate F-16 Fighting Falcon cuya finalidad es disuadir nuevas agresiones en la región según un comunicado de la Fuerza Aérea Estadounidense La llegada de estos aviones fortalece nuestra capacidad de apoyar a nuestros aliados, coaliciones y socios regionales sostuvo el Teniente General de la Fuerza Aérea Estadounidense Alexis Grinkevich De acuerdo con el comunicado las capacidades de los casas F-16 garantizan que las fuerzas estadounidenses y de la coalición puedan establecer una superioridad aérea en el espacio aéreo en disputa El comunicado se produce día después de que los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos Antony Blinken y Lloyd Austin respectivamente afirmaran que la administración de Joe Biden está preparada para responder si sus fuerzas armadas o su personal se convierten en blanco de cualquiera de las hostilidades por la guerra entre Israel y Hamas El aumento de tensiones en Oriente Medio se ha intensificado tras los recientes ataques contra las bases de Estados Unidos en Siria e Irak además de amenazas por parte de grupos armados iraquíes y yemeníes alineados con Irán desde el inicio de las hostilidades entre Hamas e Israel el pasado 7 de octubre Cabe mencionar que anteriormente el CENTCOM había comunicado que dos escuadrones de aviones de ataque A-10 Thunderbolt 2 y casas de combate F-15E Strike Eagle de la fuerza aérea estadounidense se habían desplazado al área de responsabilidad del comando central para mejorar las operaciones aéreas en todo Oriente Medio mostrando solidaridad con Israel en medio de su operación bélica en respuesta a los ataques del movimiento Hamas La guerra entre Israel y la organización política y paramilitar palestina de Hamas en Gaza se recrudece mientras la tensión se extiende por Oriente Medio a la espera de una incursión terrestre de las fuerzas de Israel en Gaza la comunidad internacional pide garantizar la entrada de ayuda humanitaria y respetar a los civiles la tensión bélica se extiende por toda la región el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel el Teniente General Hersey Haveli aseguró hoy que la ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza se está retrasando por consideraciones estratégicas el Ejército Israelí y el Comando Sur han preparado planes ofensivos de calidad para lograr los objetivos de la guerra dijo hoy Haveli que aseguró que las tropas están listas para la operación aún así matizó que hay cuestiones tácticas y estratégicas que retrasan la invasión mientras Israel sigue atacando objetivos de Hamas para eliminar terroristas destruir infraestructuras y recopilar inteligencia para la siguiente etapa entre las preocupaciones de una operación terrestre están las trampas que podrían dejar las milicias los combates en el ámbito de la guerrilla urbana en un lugar de Israel no controlado o los kilómetros de túneles subterráneos de la Franja de Gaza cuya existencia desconoce lo que podría causar muchas víctimas mortales de la parte israelí a esto se añade otra cuestión delicada los hay al menos 220 rehenes que siguen cautivos dentro de Gaza uno de los elementos que habría podido limitar la ofensiva terrestre israelí Estados Unidos pidió hoy por primera vez pausas humanitarias en Gaza para poder llevar ayuda a la población civil en la Franja aunque no se sumó a la petición de alto al fuego que poco antes después había hecho el secretario general Antonio Guterres esas pausas humanitarias deben servir para encaminar alimentos agua medicinas y otros elementos esenciales a Gaza sin beneficiar a jamás ni a ningún otro grupo terrorista según dijo ante el consejo de seguridad el secretario de estado Anthony Blinken significativamente la petición de Blinken no incluye el combustible cuya entrada ha sido vetada por Israel pese a ser necesario para el funcionamiento de los hospitales ya que Israel arguye que puede caer en manos de grupos extremistas de acuerdo con la información que les he presentado no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video gracias por visitar Krauser Rage Games donde tú siempre estarás informado